Buenos días, mis niños. Vamos a empezar este día martes con un tema muy bonito, no del área de ciencia y tecnología, que es las formas de locomoción de los animales. ¿Qué cosa será la locomoción? Locomoción viene de la palabra movimiento. Es el movimiento que realiza un ser vivo, no solamente un ser vivo, o también puede ser un barco. Un barco también hace una locomoción, ¿no? El barco se traslada de un lugar a otro, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar de la locomoción, pero en el caso de los seres vivos. Es el movimiento que realiza un ser vivo para desplazarse o trasladar su cuerpo o una parte de él de un lugar a otro, ¿no? Como en el caso de los peces, ¿no? Cuál es el movimiento que realizan los peces dentro del agua, ¿no? Cómo se mueven ellos, ¿no? De repente utilizando sus aletas, ¿no? Utilizando su cola, con movimientos de repente ondulatorios, ¿no? Eso principalmente es locomoción. Locomoción es movimiento, no solamente de seres vivos, sino también, ¿no? De objetos, como en el caso de los barcos. ¿Cómo será el sistema de palanca? En el sistema de palanca, de acuerdo a la locomoción de los animales, ¿no? ¿Qué partes de su cuerpo, no? Se utilizará como sistema de palanca. Son las extremidades de los animales que utilizan para caminar por el suelo o prensar para subir árboles. ¿Quién prensa sus patitas para poder subir los árboles? ¿No? Los monos, ¿no? O para saltar, ¿no? Como en el caso de los... De las ranitas, ¿no? También utilizan sus patitas para poder saltar. No se olviden del sistema de palanca. En el caso de los animales son sus extremidades. Sus extremidades que utilizan para caminar, ¿no? Por el suelo, en el caso del elefante. Miren por acá, ¿no? Acá del venado, ¿no? Sus patitas, su sistema de palanca serán sus patitas. Miren por acá el koala, ¿no? Le utilizan sus patitas para prensarse, ¿no? De los árboles y poder subir, ¿no? Acá también su sistema de palanca. De los canguros, ¿no? Y acá también, ¿no? Del perrito lobo, lobo también, ¿no? ¿Cómo es la locomoción saltatoria? La locomoción saltatoria, ¿no? Son aquellos animales que saltan para desplazarse de un lugar a otro. Como en el caso, ¿no? De los canguritos. De los canguros que son unos marsupiales, ¿no? Los canguros son marsupiales. Entonces, acá también otros animalitos que saltan. Miren por acá el grillo. El grillo también utiliza su locomoción saltatoria. Igual también, ¿no? Que la ranita. La ranita también utiliza su locomoción saltatoria. ¿Y qué será la locomoción fosorial? La locomoción fosorial, ¿no? Los animalitos cavan para desplazarse en las galerías que ellos construyen. ¿No? Como en el caso del topo. Miren por acá. El topo hace unos agujeros, ¿no? Caba unos agujeros y construye unas galerías, ¿no? Y por ahí hace como unas fosas, ¿no? Como unas fosas y por allí se desplaza. ¿No? En el caso, ¿no? De la locomoción en unos animales es la reptación, ¿no? Que es un movimiento serpenteante realizado por contracción y relajación de los músculos del cuerpo. Se presenta en los reptiles, ¿no? En los reptiles, ¿no? Los reptiles se rectan, ¿no? Se arrastran, ¿no? Como en el caso de la serpiente, la culebra, ¿no? Se contrae y se relaja y allí en ese movimiento, ¿no? Realizando ese movimiento, serpenteantes se van desplazando. En el caso de las serpientes o las cobras, ellos rectan. ¿Cómo es en el caso, miren, de estos amiguitos, ¿no? De los caracolitos. Ellos se desplazan a través del deslizamiento, ¿no? Su locomoción es a través del deslizamiento. Que es un movimiento que se realiza por retracción y extensión o arrastre sobre una superficie, ¿no? Acá se está, ¿no? El caracolito usualmente se sube, ¿no? Por unas hojitas, ¿no? Y va dejando una huellita, ¿cómo no? Como una babita, va dejando su rastro. Algo a través de movimientos peristálicos. ¿Qué son los movimientos peristálicos? Son parte del proceso de digestión, ¿no? Estos movimientos peristálicos tienen que ver todo con la... Con la digestión. Corresponde a los movimientos de contracción realizados por el esófago, ¿no? ¿No? El esófago y los intestinos de manera rítmica. Como objeto de hacer transitar los alimentos al estómago a través del tubo digestivo, ¿no? Esófago, ¿no? Y por allí se va realizando los... Llega el estómago, ¿no? Junto con los intestinos van a hacer estos movimientos peristálticos que tienen que ver con la digestión. Ok, no se vayan a olvidar lo importante, ¿no? Que es la locomoción y los animales, ¿no? Qué importante que son... Imagínense que los animalitos estuvieran todo el tiempo sin movimiento, ¿no? No podrían vivir, ellos también sin estar movimientos. Los animalitos también tienen cada uno su forma de movimiento, ¿no? No se olviden el sistema de palanca. Que en el caso de los animalitos son sus extremidades que utilizan para moverse, ¿no? Los venados... En el caso de los koalas, ¿no? Se prensan, ¿no? Utilizan su sistema de palanca, sus palitas para poder atrepar los árboles, ¿no? Como la locomoción saltatoria. Esos animales que utilizan... No sé, que se utilizan para... Para desplazarse saltando, ¿no? Como en el caso de los... Los camulitos, ¿no? Las ranas y los grillos. La reptación, ¿no? Lo realizan pues las serpientes, las culetas, ¿no? Se arrastran, ellos no tienen patitas. Y los animalitos que realizan su locomoción a través del iniciamiento, ¿no? Son los caracoles, ¿no? Que utilizan también, ¿no? Ciertas superficies para poder desplazarse, ¿no? A través de movimientos peristeros que tienen que ver con la digestión. Y acá te voy a... Estoy invitando, ¿no? Para que observes un lindo video relacionado a la locomoción, ¿no? Con la forma de locomoción de los animales, ¿no? Niños, espero que te guste, ¿no? Lo importante que es la naturaleza, ¿no? Y a veces el hombre que utiliza a los animales para cazarlos, ¿no? Tienen animalitos de la selva, tienen jaunas. Y los animales realmente han nacido para vivir libres, ¿no? Los animales tienen que ser libres, ¿no? Ahora les voy a explicar, ¿no? Su tareita, ¿no? Qué es lo que tienen que hacer. Acá van a marcar con una X según corresponda, ¿no? Y luego lo que hace. Vuela, camina, se arrastra o nada. ¿No? El orito que hace. Vuela, ¿no? O camina. O se arrastra o nada. Voy a marcarlo. ¿Ok? Y así voy a continuar con los diferentes animales que nos han propuesto allí. La ballena, la jirafa, el caracol y la culebra. En el número dos voy a dibujar y colorear un animal que vuela y un animal que se arrastra. ¿Ok? Y en el número tres dice, ¿qué necesitan para trasladarse, no? El pececito, ¿qué necesitará para trasladarse? Sus patas, sus aletas o sus alas. ¿Qué tienen los peces? Aletas. Acá lo escribiré. Pues se escribe donde corresponda. Acá será aletas. El orito, ¿qué utiliza la palma para trasladarse? Sus patas o sus alas. ¿Qué será? Sus alas. Muy bien. Alas, acá. Y la jirafa, ¿qué utiliza para trasladarse? Sus patas, sus aletas o sus alas. Las patas. Porque la jirafa tiene patitas, ¿no? Sistema de palanca, lo que dijimos, ¿no? Sistema de palanca. Bueno, mis niños, este es el tema de sense y tecnología. Lo importante que son los animales en nuestra vida, ¿no? Nosotros tenemos mascotitas en casa. No los queremos mucho. Tenemos que cuidarlos, saciarlos, ayudar a nuestra mamá, ¿no? A nuestro papá, poder mantener, ¿no? A nuestros animalitos limpios, ¿no? Ahora que estamos en cuarentena, los animalitos también, pues, necesitan que los saquemos. Y para eso está papá o mamá, ¿no? Que los saquemos cinco minutitos, ¿no? De repente, para poder, aunque sea, hacer sus necesidades, ¿no? Llevar siempre su bolsita para recoger todo lo que los animalitos hacen, ¿no? Y ayudar, pues, ¿no? A los papás con su aseo. Su aseo de sus animalitos, ¿no? Sus animalitos que tenemos en casa. Bueno, mis niños, no se olviden. Quédense en casa. Lávense las manos por 20 segundos en forma de bolita, ¿no? Esas manitos bien limpias. No se olviden que al ver sus clases virtuales, tienen que estar en un lugar adecuado, sin bulla, ¿no? En un lugar limpio, ¿no? Sin televisión, sin celular, ¿no? Para que tengan toda la concentración que ustedes requieren para hacer estas lindas clases. Bueno, mis niños, espero que les haya gustado el tema del día de hoy, ¿no? Que fue la locomoción de los animales. Gracias.